Por su parte, el conductor de un tráiler se impactó contra estructuras metálicas y derribó un poste de luz tras quedarse dormido. Esto ocurrió sobre el periférico a la altura del eje seis sur, en la colonia Vicente Herrero de la alcaldía Iztapalapa. Debido al accidente, la vialidad se vio afectada por varios minutos. Al lugar, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para auxiliar a los automovilistas y retirar la unidad pesada. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. ¡Suscríbete al canal!